¡Hey amigos! ¿Qué tal? Este que les habla es Alexaurus de Checks Over Stripes y les traigo un vídeo más sobre sneakers En esta ocasión les voy a mostrar la restauración de unos donks que me encargaron hace unos días Estos son unos donks del año 2013 en un colorway bastante bonito Muy clásico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí Sí Oh, shit Oh, shit Amigos Hubo un... No, estoy grabando, mi amor No te preocupes Amigos Hubo un poco de contratiempo con Con el Dunk Me equivoqué en un En un pequeño proceso que no debía hacer Porque no hice caso a mi regla De no usar productos que no están Hechos especialmente para los sneakers Pero Un producto que no está Hecho especialmente para los sneakers Fue el que me sacó del mismo problema Entonces, les dejo El resto del video Estos son unos productos que yo encontré en mi casa No están hechos para los sneakers Como les dije hace un momento Pero... Me hicieron un parote Este es un lápiz mágico Así se hace llamar Así mismo De una marca que se llama Dr. Beckman Estos productos están diseñados especialmente para eliminar manchas Estos productos están diseñados especialmente para eliminar manchas El producto y voy a tallar con el cepillo Y voy a tallar con el cepillo ¡Suscríbete al canal! 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 Como les dije hace un momento Este par tiene fácil un7 años Por lo que no solamente está sucio También en las partes clave donde se flexiona el pie Ya está empezando a despegarse la suela del... ...Del resto del tenis Entonces voy a usar este pegamento especial para piel y calzado para repararlo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.